Es la ola Viene y va Y me hundo En su profundidad Me recorre Con su inmensidad Ella puede Hacerlo realidad Sobe y baja Lo verás Si te toca Te mojarás Hermosa ola Llévame Mientras seas Yo seré Te mojarás Te mojarás Te mojarás Te mojarás Te mojarás Te mojarás